Tengo fisura, de gornia discal, con fisura en mi espalda. Ah, y hernia discal que tienes, aquí. Sí, hernia discal. Te duele la pierna, tienes problemas en la espalda. Sí, de gornia discal. Hernia discal que tienes. Fisura también. Fisura. Fisura, sí, está fisurado. Fisura es como algo... Roto, como roto. Ah, roto, ah. Sí, sí. En el nombre de Jesús, Señor, sana la hernia, sana la espalda, sana los viscus, sana la fisura. Este espíritu, fuera. ¿Tienes dolor? Sí. ¿Ah? Sí, aquí. Aquí tienes dolor. Hay una ruptura aquí, ¿eh? Estoy mejor, ahora falta la mano, que tengo el labro roto. ¿Qué es eso? Tengo roto el labro. ¿Roto? Lo tengo roto, sí, un punto. Muchas cosas cerradas. ¿Aquí te duele? Sí, 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 ahí, entonces se ve. Mueve esto. Mano. Muele la mano. Mueve esto. Sí. Sí. Mueve este. Sí. Mueve esto. ¿Debería? 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 Sí, claro. Sí, estoy mejor. Ya no siento el dolor. Ya ya no me he quemado. Ah, no me he quemado. Me he quemado. Gloriente. ¿Apuedes agacharte? Ahora sí. Ahora pude. ¿A qué es lo que te dio? Porque me dolía, no podía ni estar. ¿Cómo te te dolía? Me dolía mucho la piesta aquí. ¿A qué? Ah, ahora pude estar aquí. ¿Cómo se pudo correr? ¿Cómo se pudo correr? Se da venga. Se da venga. ¡Gracias! 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 No eres solo deportista. ¡Sí! ¡No te venga a pesta. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!